Lo que sí, aguante mi ley. Kirchner, antes que nada, muchísimas gracias a todo aquel ser humano que se toma un ratito para ver, para comentar, para compartir alguno de mis videos. Pero puntualmente quiero hacer centro y agradecer a tres. Primero que nada, a aquellos que se reconocen peatones en las autopistas del sistema mundo. En segundo lugar, al kirchnerismo, o lo que sea que quede de eso luego del gobierno de Alberto Fernández. Y en tercer lugar, los liberfascistas, o lesporristes de Javi. El público de Javier Milley con sus speech, con su racismo, con su intolerancia, con sus ganas, con su creatividad, con su desparpajo, con sus formas, bello público de ser. Muchas veces suele ser el que más movimiento le da a mis posts. Con lo cual estoy completamente agradecido porque además, contra toda esa política anquilosada y esos dirigentes que no pueden parar de mirarse el pupo, ustedes han elegido uno nuevo que no puede parar de mirarse el pupo, y eso es una novedad. Algunos me ponen cuando hablo sobre Javier. ¿Estás nervioso? ¿Yo? ¿Nervioso? ¿Por Javier Milley? ¡No! Cuando sus jefes vuelvan a arreglar con Mauricio, o cuando la reta comprenda que se tiene que correr, Javier será... un comentarista televisivo más. Bueno, sí, también. Y otro diputado de la nación que no va a trabajar. Nervioso en todo caso porque en la cima del poder político en Argentina, el único en el que más o menos andamos representados los civiles, está y estará hasta el 10 de diciembre del 2023, don Alberto Fernández. Es como atravesar un pantano infestado de cocodrilos a bordo de un diábolo, con los pies aceitados. Porque para colmo, en medio de un capotón lavarropas, el tipo entra en la variable Patricia Bullrich, brinda por perón y te sale con un cover de cualquier cosa. Los kirchneristas suelen burlarse de la militancia en las redes de los pubertarios. Pero en 2003, pronunciar kirchner era más difícil que pasar el invierno del 2022. Kirchner, 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 el pingüeno.